Sus padres la llevaron a vivir a Cuba y regresaron a la Argentina en 1950. Ese año ganó en un concurso auspiciado por la empresa Jabón Federal. Cantando tangos, de físico exuberante, personificaba a la estrella caprichosa y malvada y en 1954 ya era conocida con su nombre artístico. Como vedette, bailando e interpretando música tropical y se la promocionaba como la bomba del cha-cha-cha. El 22 de abril de 1954 se estrenó en el Teatro Comedia la revista Cha Belleza, en la que era protagonista junto a Sabina Olmos, Pedro Cuartucci y Marcos Kaplan. Fue novia de un tal Isaias, el mejor amigo de Palito Ortega. Una noche, la pareja salió a cenar con Carlitos Balá en esa época un actor incipiente y le propusieron presentarlo a Delfor Amaranto, líder del programa radial La Revista Dislocada. Carlitos no quiso saber nada. Pero Morenita Galé, que conocía a Delfor, fue a verlo y le contó de las condiciones de Carlitos y le pidió que lo entrevistara. Así comenzó la carrera de Balá. Morenita Galé manejó su carrera difundiendo su figura en festivales de cine, estrenos de películas y notas periodísticas. A pesar de no haber tenido papeles protagónicos. En 1954 debutó en cine en La Edad del Amor dirigida por Julio Saracheni con el papel de rival de Lolita Torres, que repitió en Amor a Primera Vista, 1956. En 1956, también personificó la rival de Hélder Barber en Canario Rojo, 1955. Y formó pareja de Guillermo Batalla en Después del Silencio, 1956. Y tras unos años de inactividad intervino, gracias a su amistad con Carlitos Balá en Canuto Cañete. Conscripto del 7, 1963. Su último filme, en 1953 trabajó en televisión junto a Amadeo Novoa en Canal 7, el único canal que había en ese momento. En un teleteatro escrito por Eiffel Celesia y junto al galán Ricardo Lavier en el programa Revista, con libretos del mismo autor. Morenita Galé falleció en 1977.